Baila conmigo Eres bonita, eres preciosa Bailando en los carnavales Eres bonita, eres preciosa Bailando en los carnavales Moeñita, bailando en los carnavales Moeñita, bailando en los carnavales ¡Qué bonito! Volver a bailar en estos carnavales Sin llorar, mis lindas choritas Las polleritas y los mantones Se ven muy bonitas Las polleritas y los mantones Se ven muy bonitas Viva la fiesta, somos moeños El gusto por los carnavales Viva la fiesta, somos moeños El gusto por los carnavales Moeñita, el gusto por los carnavales Moeñita, el gusto por los carnavales Baila conmigo, baila conmigo en los carnavales Baila conmigo, baila conmigo en los carnavales Eres bonita, eres preciosa Bailando en los carnavales Eres bonita, eres preciosa Bailando en los carnavales Moeñita, bailando en los carnavales Moeñita, bailando en los carnavales Baila conmigo, baila conmigo en los carnavales Que bonito, volver a bailar